ahora si le dio un vitoriano con esos vitorianos es que tienen ya tú sabes una perla de un lado dime tú yo vengo de la de allá de la torre a 10 ya tú sabes más los siete trucos la piedra china una azulita y cuando le dan el pago el esprit ya tú sabes un pitrinche que me tiene callejón un chiste de pelas de telaba arriba abajo abajo y cuando te le di entra de barata porque la cubeta nada ahora sí le dio un voto un vitoriano con esos vitorianos es que tienen ya tú sabes una perla de un lado dime tú yo vengo de la de allá de la torre a 10 ya tú sabes más los siete trucos la piedra china una azulita y cuando le dan el pago el esprit ya tú sabes un pitrinche que me di en el callejón un chiste de pelas de telaba arriba abajo abajo y cuando te le di entra de barata porque es la cubeta nada nada no 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 ¡Gracias!